Todos los ideales que soñamos juntos hoy se han truncado Pensé estar contigo por toda la eternidad De todo eso no queda nada Porque hoy vivo sin tu amor Luis Ernesto, mi Giovanni, con mis amigos Mil promesas de amor que no se cumplirán Cuántas cosas bonitas ya no se darán Tus ojos brillan hoy buscando libertad Muéstrame tu sonrisa por una vez más ¿Qué haces conmigo? ¿Cuánto me duele? Me has desprendido de tu vida y crees que nada pasará Si te he perdido Es suficiente Para yo ser el más triste del mundo con mi soledad Como si nada Sigue tu vida Sin importarte este sentimiento de amor de verdad Con tus palabras Tus causas queridas Y no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni si es que podré sanar Porque sin tu amor Todo es nada ¿Qué hago con tu adiós y esta soledad? Soledad Y sigues tu rumbo que yo Soltes Voy a suplicar Sueles Claro que hay dolor Si eres Lo que quiero más Sueles Claro que hay dolor Si eres Lo que quiero más Música Mil cumbas, mil Y ganas no aceré ¡Al hombre! Música Sentimiento, chelita Nadie te va a negar que me hiciste feliz Que cuanto me quisiste, eso no lo sé Tanto te llegué a amar, que me olvidé de mí Y con tanta ternura me puse a tus pies Pero te marchas, no hay quien te ataje Eso si puedes estar bien segura que no intentaré El que se va, sin que lo eche Si se la da yo que sin que lo llamen regresa otra vez Me porté bien, lo suficiente Por eso sé que no tienes motivo pa' llegar y odiar Que si pequé, fue por querer Porque te amé demasiado, te quise y seguro que siempre te voy a adorar Pero sin tu amor todo es nada Ya te hago con tu adiós y esta soledad Y sigue tu rumbo que yo no te voy a suplicar Duele, claro que hay dolor Si eres lo que quiero más Duele, claro que hay dolor Si eres lo que quiero más